5 cosas que debes saber de la plataforma NoSomosExpedientes.mx En este video conocerás 5 datos fundamentales sobre la plataforma NoSomosExpedientes.mx. 1. Es importante que tengas a la mano la información actualizada de tu carpeta de investigación, ya que son datos que necesitarás para llenar cada cuestionario según el formato requerido para las solicitudes que te ayudarán a impulsar tu investigación. Si no sabes por dónde empezar a ordenar tu información, puedes revisar el manual impreso NoSomosExpedientes, guía práctica para familiares en búsqueda de personas desaparecidas que dan seguimiento a sus denuncias ante el Ministerio Público. 2. Los formatos jurídicos que te compartimos no sustituyen tu derecho a contar con una asesoría jurídica adecuada. Recuerda que es uno de tus derechos como familiar y debes exigirlo a las autoridades durante todo tu proceso de búsqueda. 3. Para que te sientas segura al momento de compartir tus datos y los de tu familiar, la plataforma NoSomosExpedientes.mx no conserva ningún dato de información. Esto significa que, si cierras la ventana sin haber terminado de llenar los cuestionarios, se perderá todo lo que hayas escrito y deberás comenzar nuevamente. 4. NoSomosExpedientes.mx es un espacio digital pensado para que lo uses principalmente desde tu celular. Sin embargo, sabemos que a veces la tecnología puede ser compleja y abrumadora. No te preocupes, será una oportunidad para acercarte y solicitar el apoyo de tus compañeras del colectivo que conozcan bien el manejo de su celular o bien acercarte a alguna persona joven que está más familiarizada con la tecnología y seguro te apoyará paso a paso. 5. En la plataforma podrás encontrar una sección para ponerte en contacto con el Centro Prod, ya sea que necesites una asesoría más puntual, algún espacio educativo para tu colectivo o que te compartamos de manera impresa la guía práctica del mismo nombre. No dudes en escribirnos, estaremos siempre dispuestos a asesorarte. Juntas sigamos caminando por justicia y verdad, hasta encontrarlos.